Dando una dirección Mujeres, eso queda en la calle Avenida Padre Castellanos 231 Hombre, mire varón Usted coge derechito por ahí Hasta que llegue pa' donde está la gomera Le va pa' allá y después pa' acá Ahí usted va a llegar donde un tigere Que es motoconcho Un chismas pa'lante Hay una casa con un perro con los caki Ahí tiene que darle pa' atrás Porque le pasó Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado Mi gato por fuera, por dentro Pero que hijos de puta Pero que, que, que culiaos Tío, pero, pero por favor Que os pasa, hostia putísima, tío Me cago en mi...